La clásica señores, Morroko Yogaru por Luxempie. Y empezamos fuerte. Estamos bastante fuertes por parte de Garu, muy agresivo. Como puedes hacer muy bien ese marco de Morroko Yogaru. Así que bueno, este macho obviamente lo ganamos. Bueno, este Joker, pero tú que tienes que tener Robin y lo podrías poner como que enciende? No, no, este macho es sin lugar de favor Joker. Claro que eso, en cuanto a los... Flexgaru. No, no, a los tres mosqueteros que son Flexgaru y Morroko Yogaru. La verdad es que el macho de Vantager siempre se las arreglan para lidiar con eso. Aquí es lo único que veo que Robin pueda llegar a tener... Con respecto a Joker, es hacerle Ledger Trap. Pero aparte de eso... Obligarlo a escudar. Obligarlo a escudar, pero aparte de eso... No tiene nada. No tiene nada. No muere, pero... Y menos cuando Joker tiene arsene. Uy, bastante bien ventasquilado por sus partes. Algo así. El 75%, no está bien, no está mal el porcentaje. Pero la espada no lo recuerda. Así que vamos a ver. Sí, sí. Unas cuantas interacciones más con la espada Trueno. Y ya. Bueno, se llaman Levi's Sword, inculto. Sordón, güey. Yo tampoco. Yo tampoco. Con respecto a Joker, es el más grande. Es el más grande. Es el más grande. Eso es lo que es bueno. No sé. No, no, no. Funciona ahí. Uy. Siendo que si hubiese sido un grab normal. Sí, un grab normal lo hubiera agarrado. Si, un grab normal lo hubiera agarrado. Si, si hubiera agarrado una necesaria, un arrozito. Uy, le pegue a ser Black King. Sí, yo también. Tengo que dejar de decirlo. Uy, uy. Bueno, por supuesto que... ... me siento que Aruki tiene ventaja de la escena. Esperando que lo he preguntado por lo que se acaban de hacer, pero... ... yo lo tengo bastante de estas favoritas del mismo. Yo, Backdome, vamos a ver. Esperando por cómo se le hizo. No va a irme a irme, creo yo. Pero, oigan, escúchale. Arsene. Oh no, le salió el Kazooie. Oh, ok. Eso es pequeño. No, tú tienes Hardfire. Yo tengo un Hardfire más hard hecho. Toma. Veremos al famoso Bowser de Monofrey en la siguiente parte de Hardfire. Claro que sí. Ahí está. Y es Vincent por la final. Por favor, ¿qué hay para mí? Vincent. ¿Qué opinas? Opina que ok. Así que... Gracias, Vincent. Una opinión muy fuerte, así que... Muchas gracias, Vincent. Vamos a continuar. Nos paramos con el relleno. Como siempre hay una caja... Además, yo no lo logro con Skar, pero... No hace que sea muy buena prueba porque yo. Ya se ve un comeback bueno. Y por lo menos no hay Arsene, así que... No, claro, pero Garu no se va a precipitar. No tiene razón. No, aquí fue. No, Wente. No hay... No hay... Eshgard, al parecer no. No... No... Sí, eshgard, pero lo mantiene con la presión. Señores... Pirol... Un demonio azul. Un demonio azul. Un demonio azul. Ya salió el Kazooi. ¡Ay! Que no me dejara de decir que... Salió el Kazooi, pero no... Bastante... Mucho daño por parte de... ¿Qué? 87%... Eso fue una interacción, güero. Eso fue demasiado bueno. Ahora estamos en una situación. ¿Qué? Oh, y encima... Estamos igualados, güero. Demasiado bien. La situación está igualada. Señor, llegamos 3 a 1. Y ahora queremos un combate. Esperemos lo mejor. Estoy... Asombrado. Perplejo. Anonadado. Uy, ese lugar agarrado. Está bien, está bien. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué no llega ahí! El primer game se lo lleva... ¡Morro por Dios! Un hermoso combate, señor. Con un hermoso combate, señores. Considere mis expectativas superadas. Olvídenlo. Miramos a Dr. Robin. Sí. ¡Wow! Nada mal. Vamos a ver qué opina el público. ¡Luigi! ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Vamos, vamos, vamos. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Señores, ya me escucharon. ¡Gracias, Luigi! Empezamos con el segundo game de la Loser Final. High Loser. ¡Guau! ¿Será el Joker frío? No, el Joker de fuego, papi. No logra agarrar el Edge. Ok. Uy, se... Buen Edge, pero no tuvo tanto daño. Tres golpes. Tres golpes. Y 37%. ¿Sabes lo bueno que le pusieron a Rogue? Bueno, lo que no parece que son buenas, a comparación de Smash 4, pero... Las espadas de la trono fueron lo que... ¿Cómo eran esos? ¿Cuál más su nombre? Levin's Sword. Eh, estaba ahí. Espada de Levin. ¿Quién es Levin? No sé. Sí, sí, sí. No sé. No he jugado con Fire Emblem. No quiero. Bailet en Smash. LOL. En fin. Jaja, otro mono con espada. ¿Qué? ¿Metieron otro mono con espada? No. Yo quería Dante. Bueno, continuemos. Ya, ese fue el doble hit. ¿O soy yo? Sí, sí. Ah, o sea... Joker y después salió Zen y le pegó. Coño, que me da suerte. Pero bueno... Un stock, Garut tiene la ventaja de nuevo. Mejor Mario Gold tiene mejor opinión sobre eso, porque... Seamos lo que hizo Morropeyo en la primera partida. Era una interacción. Una interacción. Listo. Fue una de las interacciones más arrechas que he visto en todo el torneo. Uy... Eh... Boqueaba, pero... Uy, no. Le salió mal en el saque. Joker en Smash Baby. Sí. ¡Guau! O sea, yo te voy a decir algo. ¡Uy! Eso casi lo mata. Sí, es tu vapor. Está muy alto, pero bueno. Ajá. Tengo que me ibas a decir. No. Ese fue War Smash de Joker en el Edge. Me da demasiado miedo por parte de Garut. El bicho lo tiene precisado. Tú haces normal el Get Up. Y se murió. Haces normal el Get Up y haces childeo. Bueno, y el bicho así te pega, porque lo tiene demasiado bien precisado. Es impresionante. Smash, quien no va a tomar el primer stock, pero le deja una mala situación. Ambos lo tenemos. Vamos a ver. Vamos a ver. Tira otro de su Edge Gas. O cambiará a Sugar Gozer. No sé. Lo veremos después. No está en Mute. Perfecto. Y el Smash Day Toll con Rap está en Mute. Sí. ¿En serio? No. En el Smash Day Toll todo el torneo en Mute. O sea, yo me di cuenta de cómo está en Los Epines. Bro. No puede ser. Por eso se subieron las a las a las a las. Eso. Me gustó el torneo no está en Mute. Carajo. Hablaban pura paja. Ok. Uy. Mi brazo. Ah, bueno. Toma conocimiento. Vamos. Vamos. ¡Educate! ¡Chácate! Leemos, mon huevo. Ay, Dios mío. Carajo, señor Che. Ajá. Bueno, Marruecos, yo, pues, al parecer, aplicó lo de la pasada y la está rebotando. Pero no está tan así, pues, o sea. Sí, lo sé, pero, o sea, está al cero y está a 110 y le sacó mucho porcentaje. ¡Woo! 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 ¡Está rebotando! ¡Woo! O sea, lo puedo remontar. ¿Viste este choque entre Piqué y Pai y el baludo y el pan? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ale, choque! No tan baludo, pero bueno. No, sí, sí. Una tenena y otra tenena. O sea, la graba. Sí. A vos me parece mejor que Piqué y Pai. ¡Ah! Piqué y Pai... ¡Ay, no! Buen recorrido. No, no, no. Pero una cosa es que sea fastidioso y otra cosa es que sea buena. Bueno, verdad. Por ejemplo, por ejemplo. Guario es bueno. Es mejor que Palustena, pero Palustena es fastidioso. Cuarto. Cuentos. Ventajas de Modregar. ¡What! Buen par. Parrilla. Parreo intenso, papá. Una poquitita. No tiene salto, señores. Vamos a ver cómo era. Ahí está. No alcanza. O sea, para el serpenso que se va por arriba. Ahí viene el Kazooie. ¡Mosca! ¡Mosca! Kazooie en 3, 2, 1. ¡Uy, no! Vamos a ver cómo separamos lo que yo con lidiar con 2. ¿Quién gana? ¿Robbie con Levisore o Joker con Kazooie? ¡Mosca! ¡Vamos a ver! ¡Mosca! ¡Mosca! ¡Uy, no! ¡Se llegó Peric! ¡Chacata! ¿Qué es eso, Arvin? ¡Mosca! 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 ¡Uno empatado! ¡Uno iguales! ¿Será que veremos el Bowser? No sé, señores. ¿Bowser? Tal vez. No sé. ¿Tú qué opinas? No lo creo. Si escoge un stage con plataformas. Si es Yoshi. Bueno, aquí tampoco es como que Bowser es... Fede, te lo dije, que es Yoshi. La pegue va a ser Bowser. Va a ser Bowser. Te lo dije. ¿Quién está listo para Bowser? ¿Quién está listo para los Flips y para los amigos? ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! Te jodiste, Daniel. Ahora te vamos a poner Bowser en el banner. Me gustó eso. Me gustó esto. Me gustó eso. Ve a ver. Bueno, señores, Bowser en escena. Uno a uno. Loser Fighter Hyrule 1004. ¡Em------- m----- Uy! De una. De una. Empecemos mal. vendíme daño solamente con ataque. Bueno, pero con una interacción el otro también hizo la misma cantidad de daño. Juego. Juego. Uy, está cayendo todo bastante bien. No lo veo que explicar el Erdoch, pero bueno, es verdad. No, que queda algo mal, ¿no? Bueno, situación obviamente ventajosa para Morcollo. Vamos a ver, Vaquer. Hace Vaquer y... Lleva a todos señores. Buen hecho. Por parte de Gabi. Uy, no, la formaleza que mal. Dragdown, pero no logra hacerle su conversión. Dragdown de nuevo. Ok. Uy, no. Bueno, olviden... Otra vez comenten un error. No, 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 no. Perdón por la interrupción señores, pero aquí volvemos para seguir narrando esta partida que se parece muy reñida. Pero... Uy, no. Va a aparecer Morcollo. No tiene una manera de acercarse a Garu. Uy, se lo lleva de nuevo. Tres a una. Con tres stocks de ventaja. Vamos a ver cómo Morcollo se salva de esto. Bueno, es Bowser. Consigo Coyanzato y lo remonta. Así que, no hay problema. Envenenado Bowser. Garu se mantiene con su distancia. Morcollo no está jugando el mejor de todos. Uy, no. Lo veo un poco desesperado, Morcollo. Pero vamos, vamos a ver. No hablo muy fuerte porque me escuchan. Y... Drag down con el Luper. Forward air. Esto... ¿Veremos un tristock? ¿Veremos un tristock? Al parecer, no. Ah, no. Si que pido, eh. Que no me ponen bola. Ajá. 175 de daño. Un down air a Upsmash lo mata. O con el Luper. Lo va a matar. Y se lo lleva lamentándolo mucho. No va a haber tristock por parte de Garu. Ahí se. Han pegado un poquito, pero no hay problema. Así que vamos. No te tocaba. No te tocaba. No te tocaba. No te tocaba. Jab, jab. Uy. Te tocaba jugar contra mí. Está bien. Perdón por las interrupciones. Tiene doces de fondo ahí. Se lleva a Upsmash. Mejor me quedo callado que como usted le dije. Cinco golpes. Y este Bowser ya tiene su partida. No, no va. Porque Link Pupa tuvo que haber jugado conmigo en Amateu y no jugó conmigo en Amateu. No. Disculpen. Yo jugaba conmigo en Amateu. Bueno, perdón señores por las voces de atrás. Pero de atrás de concentrarme en el... Por eso. Lleva el basket. Y segundo juego por parte de Garu. Así que ignoren la voces de fútbol. Por favor. Tenemos unos pequeños problemas. Yo me quedaré narrando con ustedes. Así que 2-1. Por parte de Garu. Al parecer no fue la mejor decisión cambiarse a Bowser. Lo supo castigar todo. Lo convió mucho. Porque yo tenía problemas para acercarse. Pero no hay problema. Yo me quedaré narrando con ustedes. Empezamos con... ¿Vincent? ¿Bets? ¿Tú estás en Grand Final, no? Ok. Perdón para confirmar. Ajá. El que gane Se va a enfrentar contra Bex En la Grand Finals Y los premios son señores Creo que no hay flips para el Uy, casi lo mata, buen día Por parte de Morpullo, se lleva al Vaquerio Mata Morpullo tiene que jugar ahora muy calmado Tiene que pensar y da un smash Que va a tirar las top de Garou Estamos en una situación muy pareja Ahora mismo Así que como le está diciendo, el que Garou se va a enfrentar A Bex, y como ya escuchaba anteriormente El premio va a ser un amigo de Incineroa Así que le deseo Lo mejor para todos Ok, eso fue totalmente nuevo para mi Downthrowout, smash Esto creo que no es true, pero bueno Es muy inesperado, así que Está bien, está bien, por parte De Garou, así que continuemos Ventaja para Morpullo No, desventaja, perdón Para Morpullo, 84% Vamos a ver si aplica la que hizo En las anteriores partidas que La remontaba de una manera épica Pero la aceptaba mucho en la segunda partida No fue así Así que continuemos Con esta parte Habrá Edgar No, no hay Edgar Pero está manteniendo una buena presión Garou No, ya Morpullo está aprendiendo Las lecciones que está haciendo Garou Y Le leo Con más señores Garou está a un stock De ir a Grand Final Contra Vex Morpullo Bueno, le deseo lo mejor Así que tira su truenito No pasa nada Lo río Estudar Rolea Perfecto Neyra Eso lo va a dejar Más situación Ledgestrap Y Uy Eso era grab Pero no hay problema Debo le tirar a la espada Para quitarse la de encima Eso Eso me llama la atención Porque si nadie se lo espera Durante la partida Vemos un buen snipe Bueno Mira Es un librito Pero volando mucho El libro no hace un coña Así que Bueno Eso me llama la atención Porque nadie se lo espera Se lo puede hacer con citación O un dañito extra No es problema Así que Morpullo La remontará Muy probable Uy No Tira el libro Ya casi no tiene Dos barritas Nada más Un tiro más Y ya no tiene libro Lo agarra Bueno La vaina esa Es para dentro De nuevo En el aire No hay arsén todavía Así que puedes Relajar Está bien Buenas intenciones Le salió Pero no lo puedo castigar Bien Dragdown Perfecto Casi le sale El vaquer Pero no hay problema A ver Uy Le pegó el primer hit Pero no logró El segundo Uy Está en una mal situación Para Morpullo Garro todavía no ha perdido Su estoco Para Puerro Para que Morpullo Empie su remortada Bueno Remortada Ajá Bueno Le cae la espadita Lo que sea Que tiró Pero como le dije Muy inesperado Así que No sé Que esperarse De eso Vamos a ver Si Morpullo Su remontar Hacen que jugar Muy paciente Ahora mismo Sin arriesgarse Mucho Señores Está Arsene Señores El demonio azul El demonio azul Ayuda a Karo Esta vez Será que Morpullo Podrá Adelante Yapa Perfecto Eso mata Eso mata Eso está Muy bueno No se lo espero Está en el ledge No va a matar Pero Karo Se va a erger Con su vaquer Y va a pegarle Hijo Nave Uy 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 Señores Me huela Combat Me huela Que amor Ahí veremos Un game 5 Uy El demonio azul De nuevo En mi partida 70% Se va a que Karo Para pegarle El último hit Y Uy No Se la había acabado El libro No 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 Uy Esta demasiado cerca Señores Cualquiera Puede ganar En este momento Y Karo Se acerca A la gran final De Hyrule Circuit 4 3 a 1 Bueno señores Bien jugado Por parte de los dos Eh Morocco Joe Perdón Pero no tendrás Tu amigo Así que Espero Que les haya gustado Esta loser final